Bueno, estamos para cerca del RIN con Luis El Peligro Calderón aquí en la Federación Argentina de Vox. En la previa de lo que va a ser un viaje más que importante para vos y para todos tus compañeros, que va a ser nada más y nada menos que en principio la preparación de cara a los Ode Sur, y bueno, obviamente los Ode Sur ya en mayo. Contanos un poquito cómo viene todo esto, cómo viene la preparación previa acá en Argentina y lo que va a ser los viajes que van a tener. Hola, ¿están buenas tardes? ¿Todo bien? Saludos a la gente de acá del RIN. Bien, estamos acá hasta el 12 de mayo, el 12 viajamos a Ecuador. Bueno, mientras tanto seguimos concentrando en el Senar, que venimos ya con una preparación desde enero más o menos entrenando. Ya hicimos los topes contra Brasil. Previo a eso fuimos a Colombia, tuvimos una semana, vino el tema de altura, cómo nos abordamos en una semana. La verdad que en una semana no alcanzó, así que ahora bueno, vamos a ir el 12 para Ecuador. Así nos agotamos un poco de altura, que son 100 metros más que Quito nada más. Así que vamos a hacer topes ahí y si vamos a hacer una pelea, joya, mejor para el RIN. Y si no, vamos a hacer solo guanteo nada más. Bueno, ¿cómo viene principalmente tu preparación para lo que va a ser primero este viaje a Ecuador y los posteriores Ode Sur? Bien, me siento muy bien, la verdad que básicamente estoy mejor que nunca, así que me siento confiado, con posibilidad y trae el resultado en los juegos. Hemos visto a combatir, bueno, en varias ocasiones representando a los colores argentinos, obviamente. Bueno, la última vez justamente ante Brasil. Contanos un poco qué esperás para lo que se viene, si se llega a dar alguna pelea en Ecuador y bueno, el posterior viaje a Bolivia para los Ode Sur. Bueno, como siempre, trae el resultado en cada pelea, trato de dar lo mejor por Argentina y ahora estoy un poco más experimentado con las peleas internacionales, así que creo que es el momento de poder tener un resultado en lo personal, una medalla. Te hablaron un poco ya de los rivales que vas a tener, recién nombrabas a Ecuador, Venezuela, Colombia, que van a ser algunos de los posibles rivales que tengas que enfrentar. ¿Ya estuviste viendo, obviamente, previamente a lo que va a ser? Sí, estoy viendo al colombiano Quinten Saucedo, que es uno de los reales más fuertes que tengo, Edgar Muñoz de Venezuela y ahora en Ecuador ese es supuestamente el otro fuerte, así que, bueno, allá en Ecuador voy a ver personalmente cómo está. Y bueno, Brasil se presenta súper pesado, sí, vamos a ver cómo están, pero son esos cuatro países los que son los más fuertes, pero los más países tendría que sentarme a analizarles. Después de los Ode Sur, ¿pensás quizás en Tokio 2020 o vas a apuntar al profesionalismo? No, paso a paso. Está el sudamericano, después de lo que viene tenemos para el americano, mundial, así que todo depende de cómo vayan los americanos y cómo me sientan. No hay apuro, todavía pasé en profesional, arranqué a boxear hace tarde, recién llevo tres años de amateur, así que da poco, da poco, todavía hay tiempo. Bueno Luis, muchísimas gracias y éxitos. Vale, muchas gracias a vos y saludos a todos.